Guatemala, ajadita de San Juan Mi nombre es René Martín Rodríguez Palacio, soy el profesor de física del Instituto Emmanuel Mongalo y Rubio. El día de hoy estamos celebrando la Feria de Expociencia aquí en el municipio de San Juan del Sur. Bueno, esto como puede ver lleva carbón, piedras y arena. Este carbón hace que se eliminen los elementos químicos o tóxicos. Nuestro proyecto en sí habla de la reforestación de un kilómetro a ambos lados de la subcuenca del río de San Juan del Sur. Iniciamos este proyecto ya que vimos la necesidad de crear algo bonito con estos barriles que muchas veces están en nuestros hogares sin ningún uso o que algunos lugares lo ocupan para botar basura, entre otros. En la construcción de este parque nosotros queremos como objetivo específico que los niños y las niñas de esta comunidad puedan recrearse, puedan crecer en un ambiente feliz, de armonía. El motivo de nuestro proyecto es para incentivar y potenciar el desarrollo turístico en la comunidad de playa gestional del municipio de San Juan del Sur. Las conservas son alimentos normalmente vegetales que se conservan en un medio ácido para fermentarlo. Es lo que es la fruta que aún deja el mango. Entonces nosotros decidimos hacer este vino. Salchipollos, que son salchichas de pollo, que la hicimos como una pequeña volcana con queso. Nuestro proyecto consiste en elaboración de vino a base de coyolito. Para esto se necesitan 3 kilogramos de coyolito y 1 kilogramos de azúcar o menos. Nuestro producto se basa en elaboración de tortas de pescado. Con sus ingredientes son cebolla, chiltoma, tomate, apio, cilantro, ajo, sal, pimienta, consumé. Nuestro proyecto es en el ámbito de industria. Tiene que ver con lo que es cosméticos para las mujeres. Acuamoda se trata de una mini empresa de trajes de baño, ya que la misma empresa se encarga de producir y diseñar los trajes de baño. Nuestro proyecto está localizado en el área de turismo. Principalmente nosotros queremos hacer lo que significa ecoturismo. Nuestro proyecto es una bici licuadora y como lema tenemos ejercítate, licua tu batido y ahorra energía. ¡Gracias! Gracias.